Estas últimas horas, concretamente la semana pasada, anduvieron con el plenario, estuvieron desarrollando múltiples reuniones, con un posicionamiento cada vez más importante del sindicato, me parece que terminan verdaderamente muy arriba este año, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que después de habernos habilitado, este gobierno fue el tercer sindicato que habilitó en el país, desde ahí en adelante se inició un tema de poder habilitar las cuentas, donde los trabajadores pudieron hacer su aporte y su afiliación al gremio nuevo, así que la verdad es que ha sido un año con mucha actividad y también, este, bueno, como bien mencionaba recién, somos trabajadores esenciales desde siempre y en la pandemia, bueno, nos ha tocado momentos difíciles, hemos perdido algunos compañeros, muchos han pasado por esta enfermedad y bueno, fue un reconocimiento de Alberto Fernández, nuestro presidente, de haber pasado el 15 de diciembre en la Federación Nacional junto a Hugo Moyano y a Pablo Moyano y todo el consejo directivo a través de Zoom de todo el país para agradecer todo lo que se había hecho y se sigue haciendo, así que como camioneros la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber tenido el privilegio de que el señor presidente estuviera compartiendo con nosotros nuestro día. Claro, oficializado el nuevo sindicato de camioneros de Santa Fe, Juan, ¿cómo es este proceso para lo que viene, digo, como para que desde esa oficialización el gremio indudablemente pueda ir nucleando a cada uno de los choferes de la provincia? Bueno, en toda la zona, bueno, si bien nosotros ahí en la zona hay distintos referentes en los lugares, bueno, ahí como Benito Carrosa, tenemos en distintos lugares de la provincia, el tema es siempre la desafiliación al otro gremio que está en Santa Fe, que es un gremio provincial, y afiliarse al gremio nacional, que es el gremio nuestro, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, se ha conseguido un bono de 25.000 pesos, que bueno, eso lo consigue solamente la federación a través de... De la gestión de Moyano. Exactamente, y esos son beneficios directos hacia nosotros. Entonces, nosotros siempre lo dijimos, llegado el momento solamente los beneficios los van a cobrar los trabajadores que estén afiliados acá. Esto, lógicamente, que es una transición y que muchos trabajadores por ahí no han podido hacer su gestión todavía, entonces nosotros también no queremos perjudicar al resto. Pero nuestro sindicato también hay que reconocer que viene de la mano de la obra social nacional, o sea, un trabajador que está en la obra social nacional de camionero tiene que estar afiliado a nuestro gremio, no puede estar afiliado al otro sindicato local que tiene otra obra social y que no tiene nada que ver con nosotros. Claro, esta oficialización que se dio durante el año por parte del gobierno nacional, Juan, permite que Moyano retome el control de la actividad en el suelo santafesino y eso no es poco a partir de que indudablemente es el líder de los camioneros del país, ¿no? Sí, eso, acá si bien hay que recordar que el gremio de Santa Fe, después del 2014, donde se mataron a un trabajador, donde hubo una toma por la fuerza de la entidad sindical, por esta gente que todavía sigue estando, nosotros siempre lo catalogamos de un golpe de Estado en democracia porque a un sindicato se entra a través de las urnas y de las elecciones, no por la fuerza como se hizo en ese momento, y esa batalla judicial de las intervenciones que hubo, sigue vigente, entonces todavía hay por delante un montón de cosas que pueden llegar a resolverse en estos días y que nosotros estamos a la expectativa de todas estas cosas porque en realidad nuestra entidad, nuestra nueva entidad, ha nucleado a miles de trabajadores en toda la provincia y que bueno, nosotros vemos de que una vez por todas tiene que ser la mayoría estar afiliada a nuestro lugar porque es la que le brinda todo el convenio nacional, el 40-89, todos los trabajadores en cualquier actividad de camionero se basa sobre nuestro convenio y el de la federación, no se basa sobre un convenio provincial. Entonces, por eso nosotros tenemos fe de que este año que viene la totalidad del padrón santafesino tiene que estar afiliado a la entidad que le da los beneficios, o sea, no se puede seguir jugando o lucrando con herramientas ajenas, así que eso este año que viene va a quedar más que claro, más allá de las batallas judiciales que sigue habiendo, porque bueno, no se respetó en Santa Fe la libertad sindical, la libertad de que los trabajadores pudieran optar por quien los defienda, donde vayan sus aportes que son solidarios, se vivió un momento muy tenso, que se siguen viviendo, pero de amenaza y de apriete y extorsión, no solamente a los trabajadores y también a los empresarios. Entonces, creemos de que esa forma de actuar se tiene que, no solamente en Santa Fe, en cualquier parte del país, pero lo sufrimos nosotros, entonces la justicia tiene que actuar ante denuncias, tiene que actuar, no se puede ser impune, porque en realidad el que mueve el país es el trabajador, entonces el trabajador lo mínimo que tiene que poder es tener la libertad y el fiscal estar afiliado al sindicato que él pretenda o que piense que lo represente de la mejor manera. Ahora, Juan, ¿por qué si desde la Federación Nacional de Camioneros se validó, digamos, al gremio de ustedes como el único sindicato de la provincia de Santa Fe? ¿Por qué hay un cobro de la cuota sindical de los trabajadores también del otro gremio? Bueno, porque no se acepta la libertad sindical trabajador, no se acepta la renuncia, no le crean de baja... El estatuto del sindicato es muy claro, o sea, el trabajador puede estar afiliado o no, el trabajador se afilia por una cuestión de cobertura sindical, porque tiene algún trabajo, pero nadie está... Siempre lo digo, ningún trabajador está afiliado gratis a un sindicato, tiene que pagar para estar afiliado y que lo defiendan, tiene que pagarle el sueldo a los dirigentes, tiene que pagar con su cuota sindical todo el movimiento y la estructura sindical. Entonces, esta gente lo que no quiere aceptar es que el trabajador pueda elegir y que sus aportes vayan al lugar que él pretende, porque de última son aportes de él y del sueldo, pero esta gente no ha aceptado, no quiere dar de baja, a pesar de que una carta de documento es la herramienta que con eso se desactiva, porque si vos mañana estás afiliado a un lugar, a un club, a una mutual, mañana no querés estar más, andé a una carta de documento, que es con tu firma, por correo, como corresponde, y te tienen que dejar de cobrar la cuota porque vos no estás más ahí. Bueno, esta gente ha extorsionado a los empresarios de que no, que ellos van a seguir cobrando, y nosotros decimos que no paguen a los empresarios. O sea, yo sé que no es fácil estar en lugar de los empresarios tampoco, porque lamentablemente se están llevando la peor parte sin tener nada que ver, porque es una decisión del trabajador, pero bueno, esas cosas en algún momento en Santa Fe tienen que salir de ocurrir, no puede ser que un puñado de personas acá haga lo que quiera. Entonces, nosotros hemos luchado mucho para llegar hasta acá y no vamos a dejar de luchar ahora. Por eso digo que... Por eso que lo plantean, Juan, como el gran desafío para el 2021, ¿no? Exactamente, exactamente, y también planteamos el desafío de la mano de la obra social, el trabajador que esté afiliado a la obra social nacional. Nosotros tendrán que estar afiliados también al sindicato camionero. Y si no, porque es muy fácil tener un trabajador en la parte sindical, porque la parte sindical es justamente el 3% donde vos no tenés costos por ese trabajador. Ahora, si vos lo tenés en la obra social donde es todo gasto, entonces sí, ahí nosotros sacamos a veces la cuota sindical para cubrir la obra social. Entonces, estos tipos te quieren tener al trabajador con los aportes sindicales que lo reciban ellos, pero la obra social que se la dé otro, la salud que se la dé otro. Entonces, no, de esa manera no es así. Entonces, nosotros, el trabajo que esté afiliado a camioneros tiene que estar afiliado al sindicato nuestro. Entonces, creemos que... Y si no, bueno, tiene la libertad del trabajador de elegir su obra social. Eso también, no hay ningún impedimento en eso, pero es así el tema. Así que creemos que el 2021 hemos logrado nuestro objetivo de tener nuestra entidad. Vamos creciendo diariamente, pero lógicamente uno se va poniendo metas en la vida y creemos que el año que viene va a ser este año muy, pero muy importante para nosotros. Juan, te mando un abrazo grande. Te agradezco las atenciones de tu parte, de Benito Carrosa, a quien molestamos permanentemente. Muchas felicidades para vos y en tu persona, por supuesto, a los amigos camioneros que tanto nos escuchan en la región. Bueno, Antonio, lo mismo para vos, para toda tu gente del equipo que trabaja en esta radio, que se escucha muchísimo, para, bueno, para Benito y para todos, tanto los camioneros afiliados como también a los jubilados. Así que que pase una buena Navidad, un feliz fin de año y estoy seguro que entre todos este país lo vamos a sacar adelante. Nos tocó vivir una mala experiencia, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Pero bueno, la Argentina somos luchadores y creemos que el año que viene, si Dios quiere, va a ser mucho mejor que este año que pasó. ¡Gracias!